Hay que reseñar de estos últimos días los estragos que ha hecho la nieve en nuestro país. Oye, sí, en nuestro país. Mira, ya me sale todo nuestro país. Mira cómo me sale ya de fly nuestro país. ¿Por qué será? Bueno, ya veremos. Tormenta de nieve. Crece el número de fallecidos por la tormenta invernal en Estados Unidos. Partes de Búfaro, New York, siguen cubiertas de nieve. Vamos a ver. Poco a poco los servicios de emergencia logran avanzar por la zona cero de una de las peores tormentas invernales del siglo. El condado Eby, en el noroeste de Nueva York, quedó sepultado por más de 50 pulgadas de nieve. El ciclón bomba más mortífero en la historia de la región se ha cobrado al menos 28 vidas tan solo en Búfalo. Los esfuerzos ahora se centran en restaurar la energía y limpiar las carreteras. Cientos de vehículos quedaron abandonados por las calles. No se descarta que mientras continúen sus labores descubran otras víctimas. Más de 60 fallecimientos vinculados a esta tormenta se han registrado en dos estados. Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan y Nebraska, entre otros. Una joven latina se quedó atrapada durante la tormenta en una tienda Target en Chictowaga, Nueva York y tuvo que dormir un par de noches ahí mientras pasaba lo peor de la nevada. Carla Rodríguez detalló en su cuenta de TikTok la hazaña. En su última publicación señaló que ya se encuentra sana y salva en su casa. En Hamburg, Nueva York, las temperaturas congelantes y el rocío del lago aledaño encapsularon este restaurante en hielo. El dueño aún no puede hacer un recuento de daños. Las autoridades le suplican a la población en las regiones afectadas que permanezcan en casa para no obstruir el paso de los servicios de emergencia ni ocasionar más tragedias. Se pronostica que el mal tiempo... Todo esto estuvo pasando la semana pasada y la verdad es que nos duele mucho que pasen estas cosas, pero es parte de la vida en la Tierra. Parte de la vida en la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy raro encontrar un país que no pase nada, en el que no hay terremotos, hay huracanes, hay tsunamis, hay tormentas de nieve o tormentas de arena o grandes sequías o grandes inundaciones y es la historia del planeta Tierra desde que se tienen registros de él, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues, tener una buena infraestructura, mejorar en tecnologías de aviso, en tiempo para que la gente reaccione, en calidad de vida para que las personas puedan refugiarse en sus casas confortables, con comida, con esto y lo otro, como ha pasado en el 99.9% de los casos en esta tormenta. Claro, el 0,01% de 200 millones de habitantes que estaban bajo nieve es bastante. Mira, ya hay como 70 muertos en todo el país con todo esto. Pues nada, tratar de que año tras año haya mejor preparación en la ciudad, en todos lados, para asumir los desastres que no van a parar, no van a parar cada invierno, los tornados en otros lados, pero siempre es muy lamentable. Ahora, si te digo algo, de todos los estados y todas las cosas, sigo dándome cuenta de por qué Florida es Florida. Sinceramente. También, o sea, en todos los lugares hay cosas lindas, hay cosas maravillosas, pero cuando tú vives en Florida, te das cuenta de que no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos, incluso en infraestructura. Ahora estábamos en Georgia y tú vas de un lugar a otro y hay a veces 20 millas que es una carreterita así, con un carrito para aquí y un carrito para allá. Ya eso en Florida casi no existe. En Florida ya, para desplazarte de cualquier ciudad, a otra ciudad es muy raro que no haya un expressway, que no hayan grandes infraestructuras. Y sinceramente, yo creo que vivimos en un estado muy bien gestionado y que va a ser cada día mejor. Así que usted aproveche y compre en Florida. Compre en Florida porque es una inversión 100% asegurada. Y para comprar, llama a nuestra querida Realtor, la mejor Realtor de todo el Ejército Libertador, mi querida Patricia Calvet, que ya usted sabe que es nuestro Realtor personal, la rubia, dulce, sexy, profesional, familiar, cercana, la persona que, desde que hagas una gestión con ella, va a ser parte de tu familia hasta que tú seas un viejito. Cada vez que quieras cualquier rollo de esto, una cabaña, un terreno allá, Patricia llega para quedarse. De verdad, tiene, tiene miel de abeja porque es muy especial, la verdad. Y sabe mucho y hace muy bien su trabajo, Patricia. Bueno, vamos entonces a seguir con otras cuestiones de actualidad y es que me dicen ya de la producción de la próxima película de Lilo Vilaplana que dice Brian, la rubia es soltera. Te tengo una mala noticia. Esa rubia acaba de casarse el año pasado con otro animal de animales que es nuestro querido Gislai que hicieron una boda en Cancún por todo lo alto, una barbaridad y hacen muy bonita pareja y son muy buenas personas los dos. Así que Brian, haz la cola ahí y quédate en turno. Pero si necesitas comprar algo, óyame, la mejor de la mejor. Ya me mandan el trailer de la película Plantadas que es un merecido homenaje, una muestra de respeto, admiración y reconocimiento no sólo a los hombres plantados que pasaron todo lo que la película expone y más en esas mazmorras del comunismo, sino también a las mujeres. Mujeres de ayer y mujeres de hoy. Las cárceles de Cuba tienen dentro de sus celdas a muchas heroínas. Hoy, madres, jóvenes, muchachas que salieron junto a los hombres también y yo diría que por delante de los hombres en muchos barrios a luchar por la libertad, por los derechos, por la democracia y están allí. Así que esperamos con muchas ansias que salga ya la película Plantadas para ir a verla, para pensar, para llevar a nuestros hijos, para honrar a estas mujeres, al menos inmortalizando su valor, su hazaña. Vamos a ver el trailer. ¡Abaja el comunismo! ¿Dónde están las pecas? No sé de qué me hablas. ¡Quieto! ¡Toma plaza política! ¡Toma política! Un aplauso para Las Plantadas. Que algunas sobrevivientes todavía nos honran con su vida, con su presencia y que han sido, como mismo fue la película Plantada, fuente directa para todos los testimonios, para todas las situaciones que recrean estas películas, que yo creo que son películas que tienen mucho de documental, ¿no? Básicamente, pues, dramatizar situaciones reales, de vidas reales, de casos reales que están ahí, que todo el mundo las conoce, que así fue y sobre todo, es bueno que los niños, los adolescentes, los jóvenes, de todos los países del mundo, de todos los países del mundo, como mismo circulan y se ven las películas, la lista de children, las cosas del nazismo, las cosas del fascismo, todo, las cosas del comunismo, las víctimas del comunismo, tienen que ser también visibilizadas a través del cine, de la televisión, de todos los medios posibles. Así que, felicito a mi querido amigo Lilo Villabrana, seguro estará por aquí muy pronto presentando la película como tal, invitándonos a la premiere. Hablando de premiere, quiero agradecer también a mi querido Yotuel y a Beatriz Luengo, mi querida Beatriz también, que han estado trabajando incansablemente en un documental, un material que va a estar en las plataformas, que probablemente esté en Netflix, en los cines, en todas partes, que es un documental que se llama Patry Vida y que es algo muy, muy necesario e impactante. Es una herramienta de denuncia probablemente como ninguna otra de su tipo que se haya realizado. Y bueno, pronto estará ya, verá la luz, todo el mundo podrá verlo, lo van a odiar mucho los comunistas, lo van a apreciar mucho los hombres y las mujeres libres y todos nosotros. Y bueno, me invitó para una pequeña premiere que va a ser en su casa y que bueno, yo por iniciar hoy las transmisiones, etcétera, etcétera, ahora hoy no pude participar, seguramente será otra, ahí iré, pero quiero agradecerle pues el gesto, el aprecio y bueno, desearle todo el éxito del mundo a este excelente documental Patry Vida. O sea, que este año tiene la dictadura muchas sorpresas negativas para ellos. La verdad, se sigue abriendo paso y bueno, esa es una pregunta que yo quiero hacer también hoy al final de la directa. Ojalá que tengamos tiempo para poner el link para que usted entre también. Caramba, que hace rato no lo veo, nos saludemos y la pregunta es para dejarlo grabado en video, ¿no? ¿Qué cree usted que pasará este año? ¿Qué cree usted que pasará en Cuba, en Estados Unidos, en el mundo, pero especialmente en Cuba este año? Con todo este éxito exodomigratorio que se está dando, esta huida en masa del país, esta catástrofe económica, política, social, estos dirigentes estúpidos, inectos, mentirosos, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Usted me dice al final de la directa vaya pensando, estoy seguro que esa pregunta usted se la ha hecho también, así que hoy vamos a ver. Y hablando de Balsero y hablando de lo que está pasando en Estados Unidos, señores, cada, fíjese, usted cierra el teléfono y lo abre cinco minutos después y hay cinco videos de Balsero, uno por minuto. Si usted sigue a Pentón, si usted sigue a Benítez, si usted sigue a Vallejo, si usted no sigue a nosotros, usted va a estar mirando en las 24 horas del día la cantidad de Balseros, de Balsas, improvisadas y no improvisadas que están llegando a las costas de la Florida. Hay un éxodo masivo. Si el año pasado fueron 300.000 cubanos, señores, 300.000 son los habitantes de una gran ciudad. 300.000 contabilizados. Óigame, este año cuántos serán? Este año cuántos serán? Vamos a ver este video. ¿Cuántas horas se demoró? ¿Un poquito pero un poquito un poquito? ¿Sí, pero venía suave, tres nudos, cuatro nudos? ¿Cuánto va a llegar? ¿Venta y cuatro? ¿Venta y cuatro? ¿Los veinticuatro? ¿Cuáles son los dos? qué bueno. ¿Cuáles son los otros grupos? ¿Cuáles son los otros grupos? ¿Cuáles son los marquesas? ¿Cuántos? ¿Cuáles son los dos? ¿Cuáles son los dos de una de esas? ¿Cuáles son los dos de la Santa Espíritu? Sí, el otro grupo de ahí es 22 y creo que hay 15 personas. ¿Cuáles son los 24? Sí, 24, 15 y 22. ¿Enciéndole? El mejor motor que pueden coger para venir para acá. No dio atento al camino. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los dos? No, no, no. No, no. No, no, no. 3 días, 3 días, todo bien, llegamos en 17 horas a partir del último calle de Cuba para acá. 17 horas y 40 minutos. Mira, aquí están esperando que Migración ya los viena a buscar ya. 17, mira el band de Migración aquí ya. ¿Quiénes son los primeros 12 que se van? Dale, vamos, Flavio. Y ahí ya van echando. Hicieron los hijeputas esto en la madrugada de hoy, mire. Me dieron un tiro por quererme del país. Mira la bola, mire. Mira la bola, mire. Por cingadas de pingas hasta que te olviden de estar aquí. Y hacerle el lado. Duele muchísimo ver estos videos. Ya usted ve a esa madre allí con una niña pequeñita en los brazos. Encomendada a Dios. Imagínese usted cómo son las noches en ese océano que se pone intenso en algún momento. Las olas, la cosa. Usted no ve nada oscuro, no se ve ni las manos. Y usted con esa niña allí. El agua entrando, la gente sacando agua. Y usted ahí diciendo, óyeme, si esto se vira. Si esto se hunde, ¿qué posibilidades hay de sobrevivir? Cero. Cero. Cero probabilidades de sobrevivir. No hay ninguna posibilidad de sobrevivir. A millas y millas de cualquier cosa. Con niños así en los brazos. Y, por supuesto, duele mucho más que en medio de esta situación, en vez de ver un reconocimiento de la crisis. Un análisis realista de la cuestión, un derecho al cambio, al progreso, en vez de cambiar lo que tiene que ser cambiado para que esto no siga sucediendo. Lo que usted ve por parte de la crápula comunista es el triunfalismo. Sobrevivimos a un año. Ahora viene otro año que puede ser más difícil todavía, pero vamos a seguir en el poder y vamos a seguir aquí. Y entonces, bueno, le dicen que se oye mal el micrófono. El mío. Está seleccionado el correcto. Ustedes ven bien, oyen bien. Dicen, baja la referencia. Será que está abierto otro micrófono, lo que te comenté. ¿Cómo es? Ah, la gente dice que oye bien. Ah, bueno. Entonces, tú eres tú, mi hermano. Eres tú, eres tú. Bueno. Así está la cosa. Así está la cosa. Está huyendo el pueblo de Cuba completo. Apostándose la vida como en una ruleta rusa. Y estamos viendo las imágenes de Cayo Marquesa que dicen que hay más de 300 balseros cubanos que han llegado ya a Cayo Marquesa. Hay una aglomeración allí de balseros. Mario Vallejo vio un video que se estaba dirigiendo hacia allá. Pero no todos corren la misma suerte. Me están escribiendo varias familias de Cuba. Pidiéndome, por favor, que lo diga aquí en la directa. A ver si alguien sabe algo. De diferentes balsas que salieron con 15, con 20, con 30, con 30 y pico de personas con niños arriba. Salieron hace 5 días, 7 días, 10 días y de muchos de ellos no se sabe absolutamente nada. Así que bueno, ignorar esta realidad y llevarse entonces por la alegría de los extranjeros o de algún influencer o algún contratado por la dictadura para que diga que Cuba es una maravilla realmente es un acto de ingenuidad o de estupidez.